El día de hoy fue un combate, eso fue una emboscada contra los militares Emboscados con granada de menú Hasta el momento no tenemos reporte de civiles heridos ¡Fuerza, soldados, ejército nacional, viva! Hardcore que propina disparos desde el aire como un black cop Y montañas de rap reparten arte como plomo Sobrevivencia del asfalto directo redacto Flóidos estallan y se activan cuando Hardcore que propina disparos desde el aire como un black cop Y montañas de rap reparten arte como plomo Sobrevivencia del asfalto directo redacto Flóidos estallan y se activan cuando Somos oro latino y de los quilates más finos Somos polvo blanco y hay más de un kilo El carácter me hace llenar los bolsillos Vardíos de las letras de martirios La fría o gota no cría anfibios Locura producida por delirios Y es tierra producido por mis vicios Ansioso de vivir mis beneficios Gracioso es verlos bajos o ficticios Reconozco los falsos desde chinos Este metacarpio no falla un tiro Una puta es producto de un mal marido Ese marinero no te llevo al río A veces yo sonrío Pero mis picardías no las digo Pa' qué contar de lo que soy testigo Adviertanle a la calle que no se junte con pillos Puede resultar embarazada de hermosos hijos Aguito el piso con brutal sonido Confundido a veces mando perdido Arriba las manos esto es un asalto de oídos Escúchelo marico La música es mi perra yo le hago sentirlo rico Nadie me interrumpe nunca repito Por querer ganar de bandidos Ahora están malditos Malvados contenidos En la calle siempre líos Fumaos y consumidos Ofendidos no mentimos Claro nunca arrepentidos Por lo que hemos cometido Por el diablo están cogidos Por ahí más de un conocido Con el costal al hombro Y aguantando mucho frío Creanme Hablan, juzgan, critican Sin siquiera conocer Se les brinda la mano Y se toman hasta los pies Se las dan, se las creen Y siempre la misma uno los ve Solo risas me dan Que ni un fóforo valen Presencia verbal El K, Mario, Cabezas, Garden City, Miñe Bloque 1-1 Ande y maldita secta Demasiado siniestra Maleandro delincuencia Y a donde quiera que nos estrellaran Con nuestro hip-hop Solo Dios puede juzgarnos Soldados hispanos Es el más esquina Rincones pueblo Si paramos No nos paramos Del ritmo llegaron Los desequilibrados Estamos de escupir al aire Ten cuidado Porque podemos Volvernos esclavos De todo lo que más odiamos El tiempo atacamos Cien causados No olvidamos Dejamos fragmentos del alma Que con fociado Muy bajo el subsuelo Yo exclamo Rimando entre distintos Calibres de plomo Por tranquilidad Yo pido y clamo Que así sea de oscuro Aroma ironia No es la que fumamos Rescorriendo cada tramo Guerra y sangre Por los kilogramos Somos los que dictaminamos Que atrae latidos locos Inyectando en cada cráneo Métricas de la realidad Para el aguerrido subterráneo El éxito está por este blanco Hardcore que propina Disparos desde el aire Como un blanco Mis montañas de rap Reparten arte Como plomo Sobre vivencia Del asfalto Directo redacto Soleos estallan Y se activan cuando Hardcore que propina Disparos desde el aire Como un blanco Mis montañas de rap Reparten arte Como plomo Sobre vivencia Del asfalto Directo redacto Soleos estallan Y se activan cuando Hardcore que propina Disparos desde el aire Como un blanco Mis montañas de rap Reparten arte Como plomo Sobre vivencia Del asfalto Directo redacto Soleos estallan Y se activan cuando Fumo Todos los presidentes Soleos estallan Y se activan cuando Fumo Todos los que han habido En su trayectoria De cuarenta y pucho de años Que ha existido la tarde Todos están diciendo Acabamos las danas Pues aquí se termina Cuando 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 El pueblo colombiano Tome la La rienda Del pueblo